En el vuelo, ella está buscando un nuevo sendero Mientras la tenía, nunca la decía Y nunca le di lo que decía Hoy que se ha marchado, es que le doy cuenta de lo que tenía Sé que se ha marchado y tenía razón Sé que le he fallado y le pido perdón Hoy le tengo miedo a la soledad Yo tengo miedo que nunca regrese Y que su decisión sea para siempre Y que su decisión sea para siempre Y que su decisión sea para siempre No lo supe defender, no lo supe defender Y ahora que se fue, pues me doy cuenta de lo que tenía Y sé que se ha marchado y tenía razón Sé que le he fallado y le pido perdón Hoy le tengo miedo a la soledad Yo tengo miedo que nunca regrese Y que su decisión sea para siempre 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 No lo supe defender No lo supe defender Hoy he encontrado, es que me doy cuenta de lo que tenía Sé que se ha marchado y tenía razón Sé que le he fallado y le pido perdón Hoy le tengo miedo a la soledad Yo tengo miedo que nunca regrese Y que su decisión sea para siempre Y que su decisión no sea para siempre Goza para la vida mía, después de su ir Y que su decisión sea para siempre Hoy he estado llorando por ese querer El amor que tuve y no lo supe defender Y ahora que se fue, pues me doy cuenta de lo que tenía Sé que se ha marchado y tenía razón Sé que le he fallado y le pido perdón Hoy le tengo miedo a la soledad Yo tengo miedo que nunca regrese Y que su decisión sea para siempre Y que su decisión sea para siempre Y que su decisión sea para siempre Lay, 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 la, la, lay Lay, 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 la, lay, la, 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 lay Eso que se ha marchado y tenía razón Sé que le he fallado y le pido perdón Hoy le tengo miedo a la soledad Yo tengo miedo que nunca regrese Y que su decisión Sea para siempre Y que su decisión Sea para siempre Y que su decisión ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!